¿Qué? ¿Estaba en una... revista... un tabloide de estos, una revista de estas de cotilleos? Pero di una orden de... No filtraciones, básicamente, de que no se dijera nada a nadie. Sobre el caso de Mr. Kamoshida. Por favor, espera, por favor, dame algo de tiempo. Encontraré pruebas a un ladrón y fantasma, seguro. ¿Cómo sabéis que están en tu instituto de verdad? Aunque es bastante obvio. No podría haber llegado tan lejos si no hubiera sido por su ayuda, señor, así que... Por favor, por favor, déjame. Uh, te han colgado en... En toda la cara. O sea, si hubieras tenido cuello, a lo mejor podrías imponer respeto y no te hubieran colgado. Pero fíjate. No, no. Y el director seguía existiendo. Buen trabajo. Ok. El verano ya se ha acabado, eh. Se ha pasado tan rápido. Perdido. Todavía quedan otros seis meses. Todavía te quedan seis meses por delante. Así que mantente a raya, ¿entendido? Estos rankings son una locura. Sí, si lo... Si miras hacia otro lado durante un solo momento, el orden cambia por completo. Es difícil decidir a por quién ir. Están... Entrando a borbotones, vamos. Podemos elegir a quien queramos. Deberíamos esperar por ahora. Estoy seguro de que se calmarán las cosas pronto. Y más importante, ¿cómo están las cosas por tu parte, Makoto? Mi hermana no ha llegado a casa todavía. Puede que no vengan toda la noche hoy. Tío, piénsalo. Genial que será... Cuando podamos... Estrechar la lista o reducir la lista de objetivos. O cuando podamos, sí, decidir directamente nuestros objetivos. Es cierto, pero... ¿No estáis tomándose esto demasiado a la ligera? Toda la presión de esto reside sobre mí. Eso no es cierto. Aunque 100% sí que lo es. ¡O contamos contigo! ¿Cómo van a colgarle si no tiene cuello? Hay que ser cabrón también. Muy mal me parece. ¿De qué mierdas estamos mientras...? Cuento contigo, supongo. Incluso tú también en anime, sí. Más presión. Supongo que lo haré. Dejamos esto a Makoto. Estoy segura de que sea capaz de conseguirlo. Uh, tenemos la noche libre. No me acostumbro a tener la noche libre. Joder. Me muero. Estoy sediente de información o estás libre para que te sigas tafando hoy. Te lo digo en un momento. Antes de nada... ¡Uh! Sollero quiere quedar. Sollero no subía de nivel o ya había subido. Ahora lo miro. Pero voy a cortar dentro de poco, madre mía. No puedo seguir hablando. ¿Pero tenemos refrescos? ¡Oh no! Toca ronda de refrescos. Y no puedo ir a clase porque es de noche. Creo que no puedo ir a clase porque es de noche. Sollero sí subía de nivel. Eso es bueno. Chihaya y Oya no suben de nivel. Y la de la ajedrez espacial no está. Así que eso es todo, amigos. Pero vamos a Kiwabara. A gastarnos 240 yenes porque sí. Y comprar nuevos refrescos. Nuevos viejos refrescos. Pero hay muchas cosas. ¡Tú otra vez! ¡Deja de espiarme! ¡Mierda, Dominion otra vez! ¿Qué es este monstruo? ¿Una cápsula? ¿Una máquina de vender cápsulas? De juguetitos de estos que vienen en cápsulas. Figurillas. ¡Uy! ¿Puedes conseguir una de estas por solo 500 yenes? ¿No quieres probar a tu suerte? Sí, en total... Mira, tengo 190 yenes. No está mal. Y aún no he vendido las cosas. Tengo que venderlas. ¡Una cápsula ha salido! ¡Es! De Carabia. Creo que son básicamente personas. Esta cápsula dice que es poco común. No es una gran victoria, pero tampoco es una gran pérdida. No lo entiendo. ¿Por qué la gente querría conseguir estas cosas? Estamos en Akiabara, ¿verdad? Estamos en Akiabara, ¿verdad? Tal vez podemos encontrar algo aquí. A alguien aquí que quiera estos juguetes de las cápsulas. ¡Ah, mierda! ¿Esto se lo puedo vender a alguien? Porque yo acumulé varias de estas y luego dejé de comprar porque digo, no sé para qué coño sirven. Las cápsulas no sé para qué sirven de todas formas, pero tenemos nuevas opciones. Tenemos un café de estos de maids, de sirvientas. Porque, ¿por qué no? Definitivamente, ¿por qué no? Y lo importante son los refrescos. Que vengan a mí los refrescos. Por 100 yenes. Más placenta. ¿Y a quién le importa? Porque no tiene placenta. Y sobre todo nos recupera ESP. Y aquí podemos comprar bebidas raras. Pero no... Me siguen dando HP. ¿Quién las quiere? Algo que me recuperan a todo el equipo, alguna de ellas. Pero no creo, ¿eh? No. No sé para qué sirve tanta variedad de refrescos que te recuperen HP. ¿Quién quiere HP? Uh, bebida nueva que sigue recuperando. ¿20 HP? ¿A quién le importa? Vengan a Second Made. Manta Earl Green. Creo que algunas de estas solamente estaban en... Las máquinas tienen distintas, pero... Second Made estaba en las otras máquinas. Estas son del 3. Estas tres bebidas son del 3, yo creo. No sé, como veo tantos nombres de refrescos, ahora las confundo. Este es el arcade. Hay sitios para ir, pero primero dejadme ver cuáles eran las máquinas que tenían refrescos con deliciosa placenta. Aquí tampoco. Tienen las mismas. Pero en distintas zonas tienen distintos refrescos. Aquí hay una tienda de partes de máquina que está cerrada. Se vendrá por la mañana, supongo, solamente. ¡Ojo! Sabía que tenía que haber más. La ronda de refrescos ha aumentado significativamente. Más el Drink of the Moors, el Ramsay Gravy. Estas también son de algún otro persona. ¿Cuántas bebidas distintas tienen? Y otra tienda cerrada. Podríamos ir al arcade. O podríamos ir a subir a Sojiro. Pero vamos a activar los viajes rápidos. O a las sirvientas. Pero más importante que todo eso es... Máquina de sacar figuras. Y además el premio ahora mismo es Jack Frost. La típica máquina del Garfio. Son 300 yenes por jugada. ¿Quieres probar? Claro que quiero probar. Jack Frost en vena. Y la música... ¿De qué era? La de Yunés. La música es la de Yunés acelerada. Este es el momento crítico, ten cuidado. Cállate gato. Yo sé lo que me hago. Está trucadísimo. ¿Cómo quieren que coja la caja tan grande? ¡Ah! No lo has conseguido. A seguir probando. Hasta que el cuerpo aguante. Creo que tengo un límite de intentos por día. Pero habrá que intentarlo siempre. Necesito a Jack Frost. No es una cosa que se pueda discutir. ¿Es Jack Frost sí o sí? Lástima que tarda. No se puede acelerar esto que yo sepa. ¿Puedo acelerar esto o no puedo acelerar esto? Dame al Jack Frost de una vez. Si sabes que lo acabaré consiguiendo eventualmente. Es un Jack Frost. Si fuera otra cosa te digo que no. Pero el Jack Frost, joder. Y así estará un media hora. Coge, agarra la cosa de agarrar. ¡Pero por Dios! Es que tiene menos fuerza eso que nada. Está trucadísimo. Que venga el gerente. Además, en todas las máquinas pone que son 100 yenes y me están cobrando 300. Desgraciados. Que lo he visto. Que se creen que somos monger. A lo mejor si aporreo más el botón. Así ya. Dale la fuerza. Debe este por ahí. Creo que me van a decir que hoy no toca, eh. ¿Todavía me dejan probar? Ok. ¡Pues sigamos! Pero ya me he gastado. ¿Cuánto me he gastado en el puente de Jack Frost? ¿Cuántos intentos? ¿Cuatro? 1200 yenes con la tontería. 12 pavos por el Jack Frost. No sabes. ¡Vamos! Espamea. Esta vez ha temblado un poco. Eso ha sido progreso, supongo. Deberías rendirte por ahora. Vete a casa y relájate un poco. ¡No! Necesito sella Frost. Puedo jugar a la otra... Siento que he visto esto en alguna otra parte. Si es el mismo muñeco que hay en el otro distrito. En el distrito este rojo. Que tampoco es que sea especialmente atractivo, pero... Este arcade solamente está llenado de juegos de estos del gancho, sí. Deben ser súper lucrativos. Pero solamente puedo interactuar con el del fondo. Con el de Jack Frost, que eventualmente tiene distintos peluches. Y hay que conseguirlos todos. No es una opción, es obligatorio. Hay que conseguirlos todos. Fin de la esta. Un café de sirvientas, eh. Puedo mejorar el encanto, pero creo que lo tengo subido ya. Pero lo importante es... Que pueda viajar rápido para acá. Que creo que no he podido. Pero bueno. ¡Ah, mira! ¿Qué hacéis? Viciosos, que estéis aquí también. Madre mía. La sala terciopelo. Luego decidimos si vamos para acá. Pero... Me quedan refrescos que comprar. Y... Puedo ir al... No podré entrar a la clase, ¿verdad? Es la primera vez que vengo aquí de noche, yo creo. ¡Quiero refrescos! ¡Abrirme! ¡Necesito refrescos! Mañana que no se nos olvide. Y hoy al final ha habido evento y no hemos podido ir a ver a la tía esta loca. Quiero ir a ver a la tía loca. Quiero ir a ver a la tía loca ya algún día, por dios. Eh... ¿Qué hago hablando como las personas? Nos queda ir a Shibuya al arcade. A comprar refrescos y luego queda clase. Y ya tengo todos los refrescos comprados. Mentira. Me falta el distrito rojo. No. Doctor Salneo no. Nos hemos vuelto locos. Bebidas inferiores. ¿Quedamos con Sojiro o vamos al...? Espera. ¿Qué estadísticas tengo? Antes de nada. ¿Qué es lo que nos conviene más? Necesito encanto. Y amabilidad y... Y proficiencia. O sea que podría ir al café este... Turbio. Vamos al café Turbio o quedamos con Sojiro. Ahora que por fin quiere quedar, después de mil años. ¿Qué hacemos? Una, dos y tres. Sojiro o enlaces sociales. O sea, o al revés, o... Subir estadística. Encanto te lo dan la mayoría de los links. Encanto me da la reportera. Si quedamos con la reportera también es un buen encanto. Ahora es cuando, ¿qué hacemos? Ouch. ¿Café o Sojiro? No. ¿Mei de estas o Sojiro? Sojiro. Me gusta más el café suyo. Pues Sojiro. Ya está decidido porque por fin sube de nivel. Lo que no sé si tengo persona suya. Y ahora tengo dos huecos de persona más. Quietos paraos. Estoy saltándome y no he vendido las cosas. Sojiro es el... Hierophant. Sí que tengo. Mañana puedo ir a coger nuevas personas si me hacen falta. Así que nada, no me hace falta. Ya venderé lo mío. ¿Tienes tiempo hoy, verdad? Ayúdame en el café, sí. Tengo a Anzu. Lo siento y gracias. Oh, los... Los clientes, los regulares. Vendrán, estarán aquí en cualquier momento. Curry y café, sigue sin pegarme. No, estás... No te sientes solo. Nunca, Sochan. Has sido soltero desde hace tanto tiempo. ¿Te has rendido ya? ¿Te has rendido ya? No... ¿Te has rendido ya sobre el prospecto de casarte, del matrimonio? ¿Has abandonado la idea del matrimonio? Todo lo que quiero en una relación es... Es... La picante... Estimulación picante, seguida de... Del confort... Relajante y suave. Estás hablando de café y curry, ¿a que sí, Sojiro? Y puedo conseguir ambas de esas cosas de mi curry y mi café, así que eso me vale. Siempre escribo a mis preguntas de esa forma. Es tan... inteligente... Por cierto, ¿cuáles son tus...? ¿Qué es lo que piensas de la vida de Soledad de Sochan? ¡La admiro! No me impresiona. Cada cual... Ah, lo suyo. Cada loco con su tema. Lo que sea pa' quedar bien. Lo admiro. Puedes admirarme si quieres, pero no te recomendaría seguir mis pasos. De todas formas, la única cosa que me importa en esta vida es asegurarme de que mis clientes están satisfechos. Nada me hace más feliz que ver a la gente relajándose aquí. Vuelve cuando quiera, ¿vale? Eh... Parecía especialmente agresiva hoy, eh. No... Hubiera sido malo si hubiera seguido insistiendo. Pero supongo que... El servicio... Gastronómico... Depende de mantener la distancia adecuada con la gente. Ni demasiado cerca, ni demasiado lejos. Bienveni... No sabes cuándo rendirte, eh. Bueno, he aprend... He descubierto algo muy interesante, ahora mismo. Futaba ha estado... Aislado tanto del colegio como de la sociedad todo este tiempo, eh. Eso no es ser un buen padre. Bueno, ¿y qué has hecho tú para preocuparte por ella? Para ocuparte de ella. Sabes muy bien lo que he hecho. Y... Eh... Ya va siendo hora de que pagues. No seas ridículo, Futaba ha tenido una vida terrible viviendo contigo. Además... Ya te he dado... La mayoría de la herencia de su custodia. No es eso suficiente para ti. Siempre podríamos descubrirlo en el... En la corte. En un juicio. Me pregunto quién ganará. Entre un pariente... De sangre... Y solamente un... Guardián legal. Un... Sí. Una figura... Sí, de guardián legal. ¡Tú! Ay, sin mencionar... A ese crío que tienes ahí. He oído todo al respecto de él y su... Registro criminal. Eso nos deja con un padre... Que no la deja ir a la escuela... Y un... Compañero de... Piso o de casa... Delincuente en un periodo de prueba. Tutor legal. Tutor. No sabes decirle tutor nunca. No parece que sea el mejor entorno para Futaba, ¿verdad? Estás equivocado. Lo siento. O cállate la boca. Es su padre genético o algún tío, honestamente no me acuerdo. O familia lejana de esta rara. No lo importa. Si le decimos cállate la boca, no le estamos dando la razón. Yo eso lo digo, pero lo voy a decir de todas formas. Cállate la boca. ¿Tienes algún problema, Macarra? Te denunciaré por intimidación. Ah, era la buena. Vaya, no se me había ocurrido. Ey, mantente alejado de esto. Solamente vete para arriba, ¿ok? Soy Hiroyo, hambre. Buen trabajo, Futaba. Futaba-chan, hace tiempo que no nos vemos. Yo, yo, yo. Futaba. ¿Ves lo que estoy diciendo? Está completamente descarriada. Está hecha polvo. Esta claramente no es una situación saludable. Solamente está de esta forma porque te ha visto aquí. No me hagas repetirme a mí mismo. No puedes derrotarme en la corte, así que sea mejor que me des el dinero. Bueno, espero que llegues a la decisión adecuada. Nos vemos. Adiós por ahora. Futaba, deberías irte a casa por hoy. Te llevaré. Soy Hiro. Futaba está bien. Todo ese drama le ha tenido que cansar. Está... Se durmió inmediatamente cuando llegamos a casa. Joder, ya no lo vamos a volver a ver durante tres semanas más. ¿Era posible? Ese hombre. Es el tío de Futaba, me lo imaginaba. Se golía. Que corrió con su padre, por cierto. Aunque la madre de Futaba no estaba soltera. Eh. Después de que Wakaba muriera, Futaba... Fue... Pasó de un familiar a otro. Este sitio fue su último. La trataban como si fuera basura. Nunca le daban de comer y la forzaban a dormir en el suelo como un animal. Y aprendió a hackear en esas condiciones. Sí, me lo creo. Y sí que la dejaban bañarse. Una vez descubrí que... Una vez que descubrí eso, tuve que intervenir. No podría... Permitir ese tipo de trato tan horrible. Así que decidí acoger a Futaba. Incluso en aquel entonces estaba... Siempre quejándose de todas las malditas quejas. De todas las malditas gastos. Le di algo de... Pasta. Pensando que eso... Acabaría. Eso sería el final del asunto. Pero ahora ha vuelto a por más. Ni siquiera sé cómo se las ha apañado para encontrarme aquí. Tal vez pagarle fuera un error. Uh, deliciosa extorsión. Cómo me gusta. Salvar a Futaba no fue ningún error. Simplemente corta tus relaciones con él. Cómo va exactamente... No... Cómo puede hacerlo siquiera. Y si le damos el Sayuri a este, sí. Podríamos venderlo, tío. De verdad. Total. Solamente es una cosa irreemplazable. Salvar a Futaba no fue ningún error. Eh, punto gratis. Nos hace falta con Sojiro. Eh, gracias. Nunca pensé que serías tú el que me estarías... Dando apoyo. De todas formas... Es culpa mía que Futaba no saliera de su habitación. Nos... Simplemente no sabía cómo ayudarla... A superarlo. Le hacía curry y se lo dejaba en la puerta y me iba. Si no fuera por ti, probablemente todavía estaría esperando a que saliera. Joder. Así que si me preguntaras si merezco ser el guardián de Futaba, el tutor de Futaba, te diría que no. Dicen que la sangre es más... Espesa que el agua. Sí, que el... Vínculos de sangre y eso. Me pregunto... ¿Qué es lo que sería mejor para Futaba? Sorry. Mírame... Volcando mi corazón a un macarra como tú. Gracias, hombre. Aunque es algo extraño. Por algún motivo me siento... Por algún motivo me apetecía contarte estas cosas. Es como si estuvieras... Accediendo. Estuvieras mirando en mi corazón. No hables de corazones tanto que me dan ganas de arrancarlos latientemente. Supongo que realmente hay algo especial sobre ti. Siento que vínculos por fin con Sollero, santa madre de Dios. Nivel 6. No está mal. No está mal. Maestría del café. Te permite hacer café que aumenta mucho HP. SP. SP a un aliado. No está mal. Ventajas es bueno. Más mejor café. ¿Ya es tan tarde? Debería irme a casa. Todavía estoy preocupado por Futaba. No te quedes hasta tarde, ¿me oyes? Hoy, gracias. Puedo sentir que mi compasión... La compasión oculta de Soll... La compasión oculta en las acciones de Sollero. Siento que mi... Entendimiento está aumentando. Mi gentileza. Nivel sube... No sube... No le debe quedar mucho. La planta sea la que nos salve y nos sube el nivel que nos falta, seguro. Aprendemos a hacer café viendo esto. Claro que sí. Un culebrón en cada taza. Pero deberíamos ir cortando. Me está dando muchísima tos. Así que... ¡Dónde, mira! Que faltaba pal duro. Ahora, en el intermedio de las clases o algo, cuando me deje guardar, lo dejaré. ¡Ah! ¿Te has puesto moreno? Parece distinto. Fuimos a la playa un día. No hemos tenido oportunidad. ¡Ay! Gracias por el café de la última vez. Era un café... Adorable. No me había relajado tanto en una temporada. ¿Debería volver de nuevo? Al fin y al cabo nos ayuda para el negocio y nos están extorsionando y nos están quitando los cuartos, así que no me vendría mal al negocio. ¿O estás ocupado? No sé a qué viene lo de estás ocupado, pero... ¿Deberías venir alguna otra vez? ¿O estás ocupado? Joder, hoy. ¿Estás ocupado? No, no particularmente. No sé a dónde quiero llegar con esto yo tampoco, así que veremos a ver. Especialmente recientemente, ya dado que parece que me odian todos los que apoyan a los ladrones fantasma. De todas formas, parece que tu escuela está en problemas. ¿Qué ha pasado? No me he enterado. ¿Se ha suicidado alguna otra? De verdad, no te puedes despistar cinco minutos. Los medios están diciendo que toda la escuela estaba involucrada en cubrir los hechos de ese profesor de gimnasia. Esos desafortunados estudiantes que fueron víctimas por culpa de todos esos adultos. Sí, por todos esos adultos que solamente valuaban, solamente le ponían valor a sus propias conveniencias. Santa madre. Esto es imperdonable, no importa el motivo. Sí, los adultos, madre mía. De verdad con los adultos. Va a ser nuestro tema en común que vamos a encontrar a Kechi para que tengamos algo de lo que hablar, adultos. Hazme saber si necesitas algo. Lo haré lo mejor que pueda para que este caso se solucione pronto. Adultos, ¿eh? Entre adultos y la justicia, no, madre mía. Hace mucho que no hablan de justicia, pero volverá. Ya son estudiantes de Sujin, ¿verdad? He oído ese artículo sobre Sujin en una revista. La del Instituto de los Horrores. Una... Una conspiración, vamos. Que involucra a toda la escuela. Claro que sí, hombre. Santa madre de Dios. Parece que la administración... Hizo oídos sordos, o... Se hizo el loco. Ignoró. Lo de ese profesor que abusaba de la gente. Es tan difícil de creer. Porque esta noticia está saliendo de... Seis meses después del hecho. Madre mía. Seguir hablando de los ladrones fantasma, ¿por qué no? No importa. El director dijo que no sabía lo que estaba pasando al principio. Pero... Estamos hablando sobre... La vida de los... Niños. La gente como él son los que deberían responder por esto. No me gusta la forma en la que nos están mirando. Pues... Instituto Poyeces, aparentemente. ¿Qué pasa? ¿Viste ese anuncio en el tren? ¿Eso creo? ¿No? ¿O qué anuncio? Es que nadie va a pensar en los niños. Pues no estamos viendo anuncio. Estamos viendo rumores. Que es lo que nos gusta así a nosotros particularmente. ¿Qué anuncio estás hablando? Los medios van a venir a nuestra escuela. Al menos estaré un poco interesados en eso. ¿Los medios van a venir a nuestra escuela? ¿Por lo menos estate un poco interesado en ello? Yo qué sé, tío. No lo he oído. No es culpa mía. Cover up by faculty and principal of Shujin Academy. Where the Phantom Thieves first appeared. Una conspiración por los... Por el profesorado. Y el director de la academia de Shujin. Donde los ladrones fantasma aparecieron por primera vez. Ryuji. Elige bien tus palabras a partir de ahora. Porque tu volumen no está siendo el adecuado como siempre. Porque cierta persona acaba de dejar de regar como si estuviera escuchando nuestra conversación. Lo distingo porque lo hacemos nosotros mucho. Ok, vas bien. Ha sido... Ha sido como una cosa enorme, vamos. Que ha llamado mucho la atención ya. Oh, menos mal. Me pregunto qué le va a pasar al director ahora. De todas formas, tomamos la decisión correcta. Está yendo tras objetivos grandes. A cualquier sitio a donde vamos, todo el mundo está hablando sobre nosotros. Claro que sí, Ryuji, macho. Por lo menos eres constante. Eso te lo... Eso te lo... Te lo reconozco. La cagas siempre de la misma forma. Oh, lo siento. Oh, no. Estoy bien. Adiós. Adiós, chica desconocida. ¿Puedo llamarte Fuka? Te voy a llamar Fuka. Esa chica de ahora mismo. ¿No crees que estaba bien? Lo siento, solamente veo Fuka cuando la miro. Los ladrones fantasma han sido... Están... Van a tope, vamos, ahora mismo. Me pregunto si tendría alguna oportunidad si la pido salir. Apesta que no pueda decirle que soy un ladrón fantasma a nadie. Si sigues actuando como estás actuando hasta ahora, pronto lo descubrirá todo el mundo. No te preocupes, no será la primera vez. Pero sí es totalmente no Fuka. El color de pelo es distinto. ¿Tú también lo hiciste, profesora? Todo lo de ocultar las cosas. Es la primera vez que yo también oigo hablar de esto. Aunque la policía os pregunte algo, sea mejor que no hagáis comentarios irresponsables. En serio, ¿por qué sigue ocurriendo esto? Todos mis familiares me van a volver a llamar otra vez. Oh, justo a tiempo. Creo que... Puede que ya te hayan dicho esto, pero es sobre el viaje escolar. ¿Sabes lo de que la policía ha estado viniendo a la escuela otra vez por ese incidente? Así que un número, una cantidad, una serie de profesores... O de personal del profesorado... Van a ser llamados para interrogatorio. Y ese día coincide justo con el viaje escolar. Sí, me lo han dicho. Ahora, esto... Salió de la reunión del facultativo, del profesorado. Pero el plan es que algunos de los de tercer año actúen como nuestros... Suplentes. Traducción para que lo entendamos todos. Lo que pasa es que teníamos que buscar alguna excusa para que los estudiantes de segundo año y tercer año coincidieran porque eres parte del grupo de los protagonistas. Así que, lamentándolo mucho, aunque este viaje no te tocaba ir, vas a tener que ir con el resto de protagonistas. A mí me parece bien. Siento soltarte esto tan de repente, Nijima-san, pero contaremos contigo. ¿Qué? Ya sabes, un montón de los de segundo año de este año resultan ser bastante únicos. Tienes que tener ahora mismo... Tienes que estar muy ocupada con tus exámenes de entrada al instituto, pero estoy segura de que estarás bien, teniendo en cuenta tus notas. No te preocupes, habrá un par de personas más yendo a parte de ti. Si ese es el caso, muy bien. ¿En serio? Gracias a Dios. Entonces voy a adelantarme y a... Pasar las noticias estas, sí. Decírselo al resto de profesores, etc. Supongo que eso funciona. Supongo que eso, ¿vale? Funciona. Pues eso. Excusas para que se venga también al viaje... Makoto. ¿Lo habéis visto? Akechi ha aparecido en los rankings. Tal vez sea por los comentarios negativos que hizo sobre nosotros. Eso parece. Tío, esto es... Jodidamente increíble. Me siento mal. Le está bien empleado. ¿A quién le importa? Es un hippie. Uh, alguien está actuando así en plan guay, desinteresado. Por cierto, ¿cómo te va, Makoto? ¿Has conseguido la información de tu hermana? Se me había olvidado ya eso. Creo que ha estado ocupada. No vino a casa durante todo el día de ayer. Eso es problemático. Tampoco es que tengamos prisa. ¿Qué es lo que vamos a hacer? No podemos hacer una maldita cosa hasta que lo consigamos eso. No me metas prisa. Te aseguro que puedo ocuparme de esto. Si lo dices en ese tono, creo que te estás convenciendo más a ti misma que a nosotros. Y más importante, todo el mundo en clase ha estado de los nervios desde ese artículo de la revista esta de cotilleos. Por favor, aseguraos de no desentonar, ¿ok? No me lo tienes que decir dos veces, no. A ti sí que precisamente te lo tiene que decir dos o tres. ¿Te acuerdas de que el único motivo de que esté en el grupo Makoto es gracias a ti, Ryuji? Porque no sabes mantener la boca cerrada. Como Makoto, que no tiene ninguna experiencia investigando nada, que ya lo vimos como lo intentaba y era bastante patético, consiguió descubrir quiénes somos gracias a ti. Y puede que la tía esta del que está bregando las plantas lo sepa también, solo como idea. La gente está diciendo que la prensa puede aparecer. Será mejor que mantengamos un perfil más bajo, más... Pasar inadvertidos de lo normal. Y si queremos pasar inadvertidos tenemos que conservar las rutinas que hacemos siempre. Primero, algo nuevo en la pizarra de atrás. Vemos, nos hemos vuelto realmente populares. Creo que el símbolo ha cambiado un poco distinto al de antes. La gente no puede esperar a ver lo que hacemos a continuación. Refrescos. El refresco tiene que ser comprado. Eso es la única condición. Comprar siempre el refresco, siempre, 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 pero ya. Que nos faltaba y esto no puede ser. Y vamos a ver a quién había para quedar, pero voy a cortar ya porque cada vez me está entrando más la tos. Ridículo. Y me cuesta hablar. Placenta... Ahora sí, ahora sí que me siento bien como para guardar. Y dejarlo para el próximo día y se me ha olvidado vender. No, una cosa, ahora sí. Siempre, siempre, siempre se me olvida. Y esto no puede ser ya. Vamos a ir a la biblioteca. Aunque creo que estaba en el segundo piso, no lo sé. Y vamos a salir de ella. Oye, el libro último nos lo hemos leído, el que hayamos sacado de aquí, porque no me acuerdo. Estaba en el segundo piso. Quiero ir a ver a la loca. A ver qué ha sido de la loca. Que no hemos ido a verla nunca. Loca... Oh. Oh. Ah... Quiero... Cambiar... Tu... Arpa. Quiero decir... Tu... Duro. No, eso es incluso peor, sí, es incluso peor. Está bien, está sudando un montón. Yo, yo, yo... No estoy seguro de qué está pasando, pero relájate, tómate tu tiempo, tomemos nuestro tiempo, intenta hablar normalmente. Ah. Fíjate que bien. Todas voy a pedir de Milhouse, y para celebrarlo, vayamos al váter. Debería intentar ir al restaurante de Susie de Ginza con alguien. Como está el váter tan alejado, es la primera vez que venimos al váter aquí, pero merecía la pena. Debería ir terminando. Cien... Mierda. Joder. Feliz cien horas, sí. Llevamos ya cien horas, y para celebrar que hemos ido al váter cien horas cincuenta minutos, que pueden ser incluso más. Ahí están, cincuenta y dos. Maravilloso. Vamos a cortar cien orellas. Casi nada. Pero también perdemos muchísimo el tiempo, y he farmeado fuera de cámara, y eso, no son cien horas de vídeo, pero bueno. Lo hemos celebrado viendo a la loca, yendo al váter en clase, que se me había olvidado que era una cosa que podíamos hacer. Así que eso, cortamos ya, porque me estoy muriendo. Y a ver si para la semana que viene, o para otro día, estoy un poco mejor de la voz. Que me ha dado así de repente, ahora, hoy, todo de una. Pero bueno, nos vemos... Mañana. Tenemos live stream normal. Y ya la semana que viene, más personas cinco, y eso. Hasta lo que quede. Cien horas, y lo que nos queda. Venga, hasta ahora. Y cien horas en el interrogatorio de SAE, no hemos dicho una mierda. Salvo que sabe quién es Makoto, y que está con nosotros. Y la hija de Wakaba, que también está con nosotros. Y bastantes cosas le hemos dicho. Pero bueno, nos vemos entonces. Adiós, 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 adiós. Sonido por encima, ¡Gracias a los copias! Teince. Manté. Rodona. Ya no. Hay, Influencia a قال list, CC por Antarctica Films Argentina